Hola, buenas tardes a toda la audiencia Bueno, este fin de semana tuvimos un torneo en Quillá, Santa Fe con muy buenos resultados para nuestro club que anduvimos muy bien, tuvimos varias categorías fuimos una categoría una pareja de quinta, una pareja de cuarta una pareja de tercera damas y una pareja de tercera caballero Bien anduvimos muy bien fue un fin de semana bueno, el sábado a la mañana llovió que fue medio complicado pero por la tarde estuvo lindo así que tuvimos un fin de semana bárbaro Bien, esto Guillermo contó con participación de muchos, muchos tenistas Sí, había gente, por ejemplo, Rosario Buenos Aires, San Justo Santa Fe, San Jerónimo San Carlos había gente de Caima, de todos lados Sí, sí, fue un torneo grande, muy lindo Está bueno que se puedan volver a realizar este tipo de torneos y sobre todo para ustedes que esta práctica dentro de todo es bastante nueva aquí en Güemes Sí, por suerte hasta ahora lo venimos siendo porque ya es el segundo torneo que se hace el año el primero se hizo en gimnasia hace 15, 20 días atrás que también fue una pareja de acá de San Carlos o de acá del club que también trajo el primer puesto quinta después yo te voy a detallar los nombres de los que participaron en el torneo anterior y lo de este torneo me decía fuera del aire que los chicos que participaron todos realmente tuvieron muy buenos resultados incluso se han traído premios Sí, sí por ejemplo, te paso a detallar por ejemplo, en quinta categoría fueron dos chicos acá sería Julio Rodríguez y Matías Río trajeron el primer puesto salieron campeón vienen de dos campeonatos seguidos así que en el torneo de gimnasia del torneo anterior salieron campeón también en la misma categoría eso salió en campeón ahora nuevamente quien les habla jugó cuarta con Esteban Ríos lamentablemente jugamos la final pero la perdimos jugamos muy bien con mi compañero pero lamentablemente no trajimos el primer puesto pero contento por llegar a jugar a una final después tercera dama jugó mi hija Agostina Alegre jugó con una chica de allá de Santa Fe también perdieron la final jugaron a la final torneo bárbaro jugó tercera caballero John Herrera lamentablemente él sí no pudo pasar zona pero muy bien estaba contento porque jugaron bien y después tenemos un chiquito de la escuelita que fue a participar el primer torneo que fue Alexis Ríos que anduvo también no pasó zona pero anduvo excelente muy bien muy bien porque aparte no jugó en su categoría jugó en una categoría superior y anduvo muy muy bien así que estamos contentos por los logros que he tenido bien eso significa que el hecho de venir a practicar aquí está rindiendo sus frutos porque han tenido muy buenos resultados sí sí aparte aparte de participar hemos formado un grupo bárbaro los chicos nos llevamos re bien ya somos prácticamente un grupo de una familia porque ayer cuando estuvimos estábamos mi señora la señora de los chicos la novia estuvimos nos llevamos re bien pasamos dos días espectacular así que bien bárbaro la pasamos muy lindo muy bien acompañado nos hicieron el aguante de la familia que es lo más importante bien esto se desarrolló el sábado y domingo y me decías en el Quillá fue eso fue sábado y domingo eso fue en el Quillá después hubo subsede que se jugó en ferro se jugó en banco se jugó en gimnasia y bueno en Quillá claro ¿tenía algún tipo de nombre el torneo? se llamaba Roteta el nombre sí Roteta no recuerdo el nombre pero sí creo que sí claro y Guillermo bueno me decías también que tienen pensado seguir compitiendo porque estas competencias me imagino que van a continuar sí sí ahora si todo va bien que no viste con el tema de la pandemia hasta ahora se va a hacer el torneo del argentino que se va a hacer en San Justo que sería el 1, 2 y 3 de abril se hace allá vamos a ir creo que vamos a todas las categorías que firmamos ahora este fin de semana y bueno esperamos traer unos buenos resultados allá esto ya es un argentino que van gente de todos lados vienen de todos lados vamos por la Asociación Santa Fecina claro esto fue más provincial esto sí fue más provincial club ahora es interclubes Guillermo ¿qué días por ahí están viniendo aquí a practicar a hacer lo que tiene que ver con los tenis criollo? mirá nosotros cuando salimos a competir los que salimos a competir prácticamente estamos viniendo casi todos los días lunes, martes jueves y viernes bueno la escuelita empezó ya empezó a trabajar martes y jueves viene el profe de 17 a 19 o a 20 el que se quiera acercar yo los invito al que se quiera acercar que venga vea lo que es este deporte que es maravilloso y venga y hable con el profe y se ponga de acuerdo en el tema horario eso no habría problema por el tema del horario porque están los chicos del tema de la escuela después hay chicas gente adulta que a lo mejor años que lo hacía y ahora lo quiere volver a hacer tendrían que venir a hablar con el profe y ponerse de acuerdo en el horario nada más no no Gracias.